Tal vez mi música no sea sana Pero yo no me inventé el seco ni la marihuana Ay, 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 ay ¿Dónde están las bellas? Que se en la mano Un perreo, ma, y nos vamos Por Boticano, llama a tu ma y pa' pedirle la mano Ay, estaba en el infierno cuando con una diabla me encontré Estaba vendiendo el alma y de una se la compré Ella está bien rica, la amiga más rica Vámonos los tres, vámonos los tres, sí ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez pesqué? Estás bella, yo lo sé Vamos a ch***, yo lo sé Dios mío, perdóname Ay, ay, la discueta prendida ¿Por qué hay de gallo? ¿Quién es el más duro? Todos saben que yo El capo está en contra Por la hice guayó Con estado en PR Y en Nueva York York, York, York Esta la hice Se va a sacar los por el techo ¿Qué más voy a hacer? Si ya yo te lo he hecho Mmm Ya yo te lo he hecho, sí Esto es la hoja en la afania Toni Kroos en Alemania El que le enseñó a Harry cómo se hace magia El maturón puede remudarte pa' Pensilvania Sí, sí, no te molestes No, 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 no te molestes Ojalá sueñes conmigo cuando te acuestes Todas las yales Todas las beat Madre soltera Así como Licha Ey, ey Me beso con villana Me beso con toquicha Ey Y el que no le guste Es porque no ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez pequé? Estas bellas Yo lo sé Vamos a Yo lo sé Dios mío, perdóname Ey Tal vez mi música no sea sana Pero yo no me inventé el Ni la marihuana Los que me critican Estamos haciendo chavos Y eso les pica Ey Aquí está La mesera Y el que predica Ay, chame a mí Estás bien rica Envíame fotito De la IOMICA Que me tiene over thinking La noche se puso kinky Trateo en el El pinky La violeta Como dinky Winky Una narco y la dejo como Ey Una narco y la dejo como Dios te está mirando Dios te está escuchando Eso es lo que le estamos Ay Pa' creerle en Dios No hay que ser ministro Ningún hombre en la tierra Tiene el derecho A juzgar en el nombre de Cristo Yo sé que el sin Le tiene como yo me visto Y si mañana baja Puede ser que me pille en la disco Y si él lo ve todo Yo sé que me ha visto Bien borracho en el VIP Se sabe de memoria Las que le Si te dije Te amo mi amor Otra vez te mentí Otra vez te mentí Otra vez te mentí ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío Perdóname ¿Por qué? Otra vez Pequé Estás bella Yo lo sé Vamos a Yo lo sé Dios mío No puedo no Tanto es mi música No, 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 no